¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Es un gusto para mí estar nuevamente con todos participando en este webinar. Ya tenía mucho que no me conectaba con ustedes. Estaba detrás de las pantallas. Es un gusto nuevamente poder saludarlos. A nombre del licenciado Abraham les damos las más cordiales de las bienvenidas. Él estará ausente el día de hoy y me cedió la oportunidad de estar con ustedes esta noche. Pues bien, muchas gracias a todos los que se conectan, a todos los que están en la el interior de la república perdón, a todos los que nos escuchan y nos ven allí en de las fronteras. Muchas gracias por estar conectándose a este webinar. Esta es la semana de el día de la teoría del caso. Recuerden que los lunes tenemos la teoría de los casos. Son casos narrados por los especialistas y los miércoles tenemos el la teoría, perdón, la masterclass para cada una de las especialidades. Es nuevamente un gusto para mí saludarlos. Agradecemos como siempre la plataforma de Yo Soy Médico 17 que nos apoya para que lleguen más profesionales de la salud de esta plática. También hoy nos tengo el gusto de presentar un excelente ponente. Nos va a hablar de un tema sumamente interesante. Yo soy un apasionado del expediente clínico y precisamente el tema va a ser, va a versar sobre ese. Ella es una doctora con múltiples reconocimientos, con muy amplia trayectoria y si me permiten se la presento. ella es la doctora Isabel Alemán Vargas, ella es anestesióloga egresada del Centro Médico Nacional de Occidente y del de Guadalajara Jalisco. Ella es médico supervisor de los hospitales de segundo nivel de la UAD Sinaloa en en el IMSS, es extitular de posgrado en anestesiología del HGR número uno del IMSS en Culiacán, Sinaloa, es jefe, fue jefe de servicio de anestesiología de dicho hospital, también es, fue presidente del Colegio de Anestesiólogos de Culiacán, Sinaloa, ella es miembro activo del Colegio de Anestesiólogos del Norte de Sinaloa, capítulo los Mochis, también es profesor de la vía aérea y profesor de la región uno de la FMSA y coordinador de enseñanza de la región uno de la FMSA, participante como perito en anestesiología. Ella, como la repito, es la doctora Isabel Alemán Vargas, nos va a hablar del expediente clínico, método o anarquismo médico. Doctor Alemán, sea usted muy bienvenida, buenas noches. Doctora, creo que no tiene encendido su su audio. Ya estamos aquí. Ok, perfecto. Muchas gracias, licenciado. Es un honor y es un placer poder estar en esta plataforma llena de conocimientos. Soy apasionada, como usted lo dice, de la enseñanza y de transmitir los conocimientos a las nuevas generaciones. Mi carrera base es anestesiólogo y actualmente soy médico supervisor del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y si realmente el quehacer diario es ir a evaluar el actual médico a través del expediente clínico, es uno de los 70 procesos que revisamos en el instituto, pues para que seamos médicos competitivos y estemos dando una práctica segura, ¿verdad? A nuestros pacientes y a nuestros quehacer diarios como médicos. Y la teoría del caso de hoy fue un caso ya de antaño. Soy yo soy perito por accidente, por ayudar a nuestros colegas en apuros y créanme que es un poco frustrante como como perito principiante. que inicié con esta casa médica legal hace muchos años. Esto es difícil cuando no tenemos un expediente clínico completo, donde faltan notas médicas, donde no hay un seguimiento, donde no explicamos los puntos críticos como médicos y donde no comunicamos a nuestros pacientes, nuestro actor médico. Esto nos nos ata como peritos poder ayudar y dar una defensa eficiente, ¿no? Pero como es un reto, pues tratamos de solventar e irlo basando en medicina basada en evidencias. Y la teoría del caso de hoy dicta sobre una paciente obstétrica. Vamos a pasar las diapositivas. Y en efecto, en la teoría del caso, él tenía que dar un título donde decía, es un método claro que es un método, el expediente clínico, porque nos va narrando a través de la historia clínica, que es un instrumento médico legal. Todo nuestro actuar, toda la evidencia biológica de nuestros pacientes, el que no estemos aplicando toda la norma del expediente clínico, nos convierte en omisos y omisos nos convierte en que estamos en un supuesto de culpabilidad, cuando no tenemos el expediente clínico tan registrado, elaborado correctamente. En la teoría del día del caso de hoy, pues es de una paciente de anestesia obstétrica. Y esto no es nuevo, miren, a través de los albores de la medicina, pues sabemos que esto fue desde la época de Hipócrates, verdad, que son nuestras bases como médicos, desde esa época, en el año 370 antes de Cristo, él plasmó a través de historias clínicas, tres tomos de libros que se llamaba Epidemias, y él decía el comportamiento biológico de los pacientes y sus enfermedades, y cada punto que él observaba fue descrito como una historia clínica. Entonces, ha pasado miles y miles de años, verdad, de cientos de años, donde vemos que aún tenemos deficiencias en el expediente clínico. Ahora que nuestros pacientes son los dueños y son los derechos, tienen derecho a aportar todos sus datos personales, y los datos personales médicos son aquí plasmados a través del expediente clínico, pues esto nos da la pauta que tenemos que ser muy cautos en estar elaborando, como dice la norma, en cada numeral, cómo hacer una nota médica diaria, una nota de revisión, un resumen clínico, y a qué debemos estar obligados para continuar en una correcta elaboración del expediente clínico. Para entrar a la teoría del caso, una paciente, si se fijan la diapositiva anterior, pues todo embarazo es un momento de felicidad para una familia, para una madre. En este caso, sabemos que la mujer embarazada, como los que se dedican a la necesidad obstétrica, pues la mujer está en estado de riesgo fisiológico, está al límite en todos sus órganos y sistemas, y no todo embarazo culmina en un concepción exitosa, verdad, de tener un hijo sano y ser una madre sana para poder desarrollarnos con nuestro nuestro hijo. En este caso, tuvimos en este tiempo, me invitaron como peritos, estamos a hablar, fue un caso ya de antaño, del 2005, cuando era anestesiólogo clínico, hoy soy anestesiólogo también clínico, pero ya me estoy dedicando a la evaluación administrativa. La voy a alertar como dicta el caso en ese tiempo, ese expediente estaba muy escaso de notas, fue una urgencia obstétrica en un hospital general de zona, aledaño a un hospital regional, a 40 minutos de la ciudad de Culiacán. Fue una primigesta de 22 años, con 38 semanas de gestación, con trabajo de parto, con 5 centímetros de dilatación cervical, con sobrepeso de 101 kilos, sin control prenatal, era de un cálculo jornalero, de ahí de la zona del hospital, ingresa por toca, surgía por sufrimiento fetal agudo, con el, fue valorada por el obstetra, el cual indica cesárea y se prepara para cesárea. Se mete a la sala de quirófano, la evalúa el anestesiólogo y él decide una anestesia con bloqueo epidural, con catéter. Explica en la nota que no hubo ningún grado de dificultad durante la técnica de anestesia regional de neuroeje y durante el perioperatorio, durante la extracción del producto, se presenta un desgarro cervical severo, lo cual progresó en estado de shock por hipovolemia, por hemorragia aguda de la madre, por las estructuras de útero rasgadas, lo cual la llevó a una hipotección sostenida de 80 a 30 milímetros de mercurio, con una respuesta de frecuencia cardíaca de respuesta taquicárdica, por más de 40 minutos. Cabe que en ese tiempo, durante la paciente en el perioperatorio, solamente se administraron cristaloides para reposición de líquidos y vasopresores a necesidad de requerimientos altos, pero nunca existió la disponibilidad de hemoderivado. El sangrado final fue de 1,800. Se estabiliza la paciente y pasa a recuperación, pues para ser enviada a la unidad de referencia al regional para seguir con el tratamiento médico integral, solicitando una terapia intensiva. La paciente hasta este punto no fue transfundida, tampoco fue valorada sus efectos posanestésicos. Se enlazó al anestesiólogo vespertino y ese anestesiólogo vespertino, pues ya hace el envío en una ambulancia sin médico. Cabe decir que en esa época la estructura médica y procesos médicos de su hospital eran más deficientes, lo cual nunca se plasmó en la nota. La paciente llega a toco cirugía a la unidad de referencia y se hace una reavaluación clínica de su sangrado y donde no hubo ningún contraindicación para que pasara a la unidad de terapia intensiva para su manejo integral y polémico y metabólico. Pero en ese momento la paciente cuando fue revisada, ella dice de manera verbal y que no lo plasman en el expediente clínico, el anestesiólogo que la recibe para la revisión en la unidad de toco cirugía, ella sentía y no podía mover sus piernas. Posteriormente ella ingresa a terapia intensiva a las seis horas de haber llegado y transcurren doce horas ya internada en esa área de terapia intensiva del hospital. Hasta las dos horas después se le da una interconsulta al departamento de anestesiología porque la paciente refiere dolor de espalda y no poder mover sus piernas ni sentirlas. Entonces aquí empieza el caos. La paciente por la nota que se ve en ese momento pues tiene un déficit sensitivo y motor a nivel de T11 con un tipo de parálisis flácida, con leve dolor lumbar y sin reflejos rotulianos y pediales. La inconsistencia es que había, no existía las valoraciones de llegada ni la de salida del hospital de referencia. Eso es importante porque desde aquí ya estamos pensando en un daño neurológico, pero de qué tipo. Si esta paciente, si recuerdan, ella nunca llevó control prenatal y tenía un sobrepeso. Técnicamente estábamos ante una gama de posibilidades de etiologías para saber cuál será la causa de este déficit neurológico. Y fue un caos este caso porque la paciente quedó insatisfecha. Es lógico, pues es una mujer joven de 22 años. Su hijo salió bien, estaba en enatología, sin ningún, sin ningún contratiempo médico, pero ella no podía hacer su vida, dependía de la cama y pues no tenía control de esfínteres. Tenía una sonda vesical, ¿verdad? Pero ya que se la retiraron, los controles de esfínteres fecales y urinarios estaban abolidos. Nos llega este caso como peritos porque el compañero que fue afectado fue un compañero mío de la carrera. Entonces empezamos a documentarnos entre dos anestesiólogos y vimos una serie de detalles y empezamos a hacer la investigación médica clínica y llegamos a la conclusión de que se trataba un síndrome de la arteria espinal anterior. Si se fijan, este síndrome de la arteria espinal anterior o de la tela de Adenkwik, nos revela, sabemos que el territorio de esta arteria espinal anterior, ella llega a irrigar los dos tercios inferiores de la médula espinal y una de las causas pueden ser demasiadas causas etiológicas, sobre todo enfermedad aórtica, que en este caso no existía. Fuimos haciendo una exclusión de etiología, aterosclerosis que tampoco había datos en los exámenes paraclínicos de esta paciente. Tampoco hubo una historia clínica de enfermedad degenerativa en una en una paciente jornalera que durante su vida trabajó en el campo o con esfuerzo físico aumentado. Tampoco había daños de traumatismo lumbar o lumbalgia. Tampoco había datos de embolismo. Tampoco había menos una disección vertebral para poner, para decir, bueno, estamos ante un caso de tensión, verdad, vascular. Coagulopatía y vasculitis sería la más, la más sugestiva de pensarla. ¿Por qué? Pues por el sobrepeso, su ser primigesta, pero tampoco existía esta, estas tendencias clínicas y laboratoriales que nos hicieran pensar en este tipo de etiología. Igualmente para mielopatías, mielopatías, pero sí la hipotensión arterial sistémica. Ella duró durante un lapso, que lo comenta el anestesiólogo, más de 40 minutos con hipotensión, aún con vasopresor y cristaloides. ¿Qué había? La infraestructura médica de ese hospital no contaba con un banco de sangre porque es un general de zona, ni puesto de sangrado. El anestesiólogo no lo documenta cuando entra a la cesárea urgente y tampoco la podía derivar por las condiciones ya clínicas del trabajo de parto y del sufrimiento fetal del producto. Entonces, esta arteria hipotensión de la ansistémica hace que estemos en un estado de isquemia permanente del territorio de la media espinal. El anestesiólogo que interconceptó a esta paciente a las 12 horas del interconcepto de terapia intensiva solicita una resonancia magnética. Si estamos hablando del 2005, en este tiempo no existían muchos lugares de resonancia magnética en el estado, solamente tomografías y la paciente por obesidad no cabía por el tubo del tomógrafo. Entonces, se subrogó y el estudio de resonancia magnética fue al tercer día del evento. Fue retardado, no estuvimos en un diagnóstico oportuno como institución. Eso fue lo que se documentó en las notas de terapia intensiva, pero en las notas de radiología e imagen, pues ahí se encontró un infarto medular de T10. Y sabemos que la incidencia de infarto medular es infrecuente. Se dice que es del 0.3 al 1% de todos los sitios isquémicos cerebrales y de la médula espinal, del eje de médula hipotálamo. Pero esta paciente cayó en este rango. El cuadro clínico de un infarto medular es dolor de espada como lo presentó la paciente, paraparecia, flácida y retención urinaria como lo tenía la paciente. Y sabemos que la arteria espinal anterior, como ya les había comentado anteriormente, pues irriga las dos partes inferiores de la médula, ¿verdad? Tenemos la arteria posterior y la anterior, pero la anterior irriga los dos tercios inferiores medulares y es la más afectada en un 95% cuando tenemos un nitos o un estado hipotensivo perene. Entonces, esa es una literatura reciente, si se fijan, 2020, es un caso clínico, no es frecuente, 0.3 a 1%. Por respeto a la paciente, el expediente legal se perdió en los archivos de los abogados que intervinieron, pero que busqué un caso similar de radioimagen y encontré esto en internet, no es el de la paciente por respeto a ella, eso se quedó de manera privada y se quedó en los juzgados, ¿verdad? Vemos aquí una radioimagen de T2 hasta T8 y vemos en esta parte donde está la flecha una zona hiperdensa. Este es un infarto medular tal como lo tenía la paciente. En esta diapositiva es en un T12, la paciente lo presentó en un T10 y la manifestación clínica empezaban de T11. O sea, casi siempre el infarto medular de la después donde es el nivel de infarto hacia abajo empieza todo el deterioro neurológico y un signo patognomónico radiológico es ver en la hasta anterior que está hiperdensa como es aquí. Si nos vemos esta parte, aquí vemos el hasta anterior, el hasta anterior y el hasta posteriores de la médula con sus cuernitos. El territorio de la arteria espinal anterior irriga toda esta parte laterales y anteriores de la médula, como fue en el caso de la paciente y dependiendo donde esté el infarto, T8, T5, T6, empieza el daño neurológico. Nuestra paciente empezó en T10, entonces ella técnicamente no podía mover sus piernas ni controlar el esfínteres. Entonces, otro signo patognomónico aparte de ver las astas hiperdensas, las astas anteriores, aquí vemos un corte sagital y se ven los ojos de búho. Entonces, nuestra paciente empezó con un infarto de T10 corroborado por resonancia magnética de forma retardada y subrogada. Quise poner esta diapositiva porque vean la atención de esta doctora, es un caso subido a la red, pero cuando uno va a representar un médico, si uno se pone tenso en que todo nos salga bien para poder salir adelante y que ellos se libren de este caso médico legal. Imagínense lo que ellos sentirán si yo siento ese rigor, esa sensación de que todo tiene que salir perfecto para poderles ayudar, pero en qué momento podemos pasar ese límite donde no tenemos la evidencia en el documento del expediente clínico para poderles ayudar. Hacemos hipótesis, teorías del caso y es ahí donde empecemos a debatir con la parte, con la contraparte. Vean la cara de este, me hace recordar a mis colegas y a mí misma cuando yo digo bueno, ya me voy, tengo que poner la nota, así me vaya más tarde, no me voy a perder ni 15 minutos, pero me voy tranquila sabiendo que puse una nota médica en el momento correcto con el paciente cuando tenemos un punto crítico con algún paciente y aunque no lo tengamos. Entonces el expediente clínico nos arroja los datos personales del paciente. Es un derecho institucional, ¿verdad? Constitucional de nuestros pacientes y de nuestra institución en donde estamos trabajando. Es la reproducción de la información de estos datos personales de nuestro paciente, de su enfermedad, de los factores que intervienen en esta enfermedad. ¿Quién es el propietario de esta información? Pues de la de la institución que lo está generando y que lo conserva, pero quien tiene derecho a solicitarlos y dar y dar portabilidad, que le demos portabilidad a esos datos personales, somos nosotros. Esto no es nuevo. En 1786 Suecia empezó a dar los datos personales y hacer una historia clínica portable para nuestros nuestros pacientes, pero fíjense en México hasta en 1977, 200 años después de Suecia, empieza a dilumbrarse estas normas del expediente clínico. Creo que quedamos un poquito atrasados. Los datos del expediente clínico es el estado más relevante de nuestro paciente, es el punto crítico de su patología y también sintetiza la relación médico- paciente y sobre todo son datos confidenciales. Es una información plasmada, lo cual representa un instrumento médico-legal. Por eso, el arte médico debe estar plasmado en este expediente clínico. El arte de curar en un tiempo, en un momento determinado, ese es el arte, el arte médico, la Lex Artis que dicen los abogados. ¿Y cuál es la definición del expediente clínico por la norma mexicana 2012, que es la última que se ha evaluado en 15 de octubre de 2012? Pues nos refiere que es un conjunto único de información y datos personales que se integra dentro de todo tipo de establecimientos para la atención médica, ya sea pública, social o privada, donde consta de documentos escritos, gráficos, imaginológicos, electrónicos, magnéticos, electromagnéticos, ópticas o de cualquier otra índole. Hoy tenemos el expediente electrónico. El personal de salud debe, debe así hacer los registros de manera obligatoria como instrucción de la norma, anotaciones y constancias, certificaciones correspondientes a la intervención de la atención médica. Si esa atención médica ha sido favorable, ha sido desfavorable, si tenemos que hacer algún cambio en el tratamiento, en la terapéutica, si tenemos que hacer un sesgo, un filtro para poder dar una atención más eficiente. Y sobre todo es que este expediente clínico está está apegado a las posiciones jurídicas. ¿Sí? Los objetivos, pues se sabe que es un documento técnico médico con diversos objetivos, pues sirve para protocolo, para cualquier ensayo de investigación, recopila los datos de forma ordenada y sistémica, por eso es un método. La historia clínica es un método plasmado en el expediente clínico. Es el estado de salud vigente o enfermedad de nuestro paciente, refleja la problemática de esa patología, de ese estado de salud, sus factores, sus riesgos, sus tratamientos, su pronóstico, es su evolución y nos menciona la ruta crítica, si realmente nos está respondiendo ese paciente a ese tratamiento y también nos va narrando las etapas de resolución, desde que llega a urgencias, desde que pasa un quirófano, desde que pasa una terapia intensiva y sobre todo el expediente clínico es una fuente para tomar decisiones. Pero, ¿qué nos dice la medicina basada en evidencias? Bueno, pues que es la integración, es la mejor evidencia procedente de la investigación clínica y esto nos da que tenemos que tener recursos disponibles para poder hacer una medicina basada en evidencias, tenemos que tener una evidencia científica, una experiencia profesional que tiene lo que le tiene todo especialista a través de sus residencias médicas, la perspectiva del paciente si tiene apego a su tratamiento porque puede tener el mejor médico con el mejor tratamiento, pero si no hay apego al tratamiento, ya tenemos un caso de no éxito, de no curación y sobre todo los recursos disponibles que nos proporciona la institución en donde estamos ejerciendo nuestra práctica médica diaria. Y eso es importante porque no estamos habituados a poner los cambios patológicos de nuestros pacientes porque nos ganan la prisa, porque nos vamos a otro trabajo o porque simplemente lo omitimos y esto es algo frecuente que veo como médico supervisor de hospitales. En un 45 por ciento estamos omisos de escribir el expediente clínico completo. Las guías y protocolos se basan en la evidencia clínica científica, no es pura intusión o es de experiencia de usos y costumbres. Es la práctica clínica que requiere conocimientos adquiridos en talleres de simulación, en aulas o enseñanza guiada durante las residencias con nuestros constructores, lo cual nos garantiza la seguridad en una atención médica. Y estas guías y protocolos nos ayudan a mejorar nuestro ejercicio profesional. Entonces, ¿cómo vamos viendo nuestras evidencias basadas, medicina basada en evidencias? Pues bueno, consejos de casos clínicos, estudios de casos y controles, estudios cohortes, revisiones sistemáticas, ensayos clínicos aleatorizados. Realmente la literatura médica es muy amplia y esto nos ayuda a tener un acervo médico para poder hacer una guía de práctica clínica y elegir el mejor tratamiento vigente o el arte médico vigente en este espacio y tiempo. La Lex Artis, a través de los protocolos de atención integral y de guías de práctica clínica. La Lex Artis es nuestro actor médico y es una obligación de medios. O sea, la tenemos que aplicar porque nos va a dar la mejor evolución vigente como literatura científica médica en el momento y nos va a dar la decisión o toma de decisiones de un tratamiento adecuado en forma y tiempo. no nos asegura el resultado final, nada en medicina es garantizado. Es un es un obligación de medios. Estamos obligados a realizarla, pero no nos asegura que sea un caso de éxito. Pero si nosotros plasmamos y tenemos buena relación médica con el paciente y vamos explicando nuestro actor médico y lo reflejamos en un consentimiento informado y en el expresar, coloquial de cómo vamos a ir manejando su enfermedad, creo que no existirá ningún contratiempo para que nuestro paciente elija y vaya de la mano en el tratamiento que le estamos ofertando como médico. Sabemos que las normas son cambiantes y van, toda la literatura o todo el conocimiento va cambiando según los descubrimientos científicos. Por eso, la Lex Artis es importante, es obligación de medios. ¿Y cuáles son nuestras responsabilidades? No nos vamos a meter en responsabilidades jurídicas, pero estamos expuestos a simplemente a la función pública del OIC de nuestra institución, a ser auditados. Si hicimos bien en nuestro profesograma, la atención médica, o bien tener una responsabilidad civil o una responsabilidad administrativa de la misma institución, una responsabilidad penal, que es la más temida, ¿verdad? Pues la penal es cuando ya estamos expuestos, estamos en un desgaste, estamos enfrentándonos a un caso médico legal como practicante de la medicina y nosotros como peritos apoyándolos. Creo que a nadie les deseamos estar en esas situaciones, pero esta plática de esta paciente, en el teoría del caso, vean como una hipotensión y que no había ningún factor para que ella tuviera daño neurológico, una hipotensión donde ese anestesiólogo no tenía la infraestructura física en esa hospital de zona, del IMSS, donde no lo plasmó, donde también se refirió, y lo voy a comentar hasta el final, no existió el químico en ese momento. ¿Qué nos dejó la enseñanza de esta paciente? Esta paciente quedó con su daño permanente de paraplegia, se le siguió otorgando su atención médica de por vida a ella y a su familia, a su hijo, desde el punto de vista de neurología, neurocirugía, de todas las especialidades oportunas, pero ya no fuimos oportunos en ese momento porque no existía ni la infraestructura médica para un banco de sangre o puesto de sangrado. A través de los años esto mejoró, ya existe un puesto de sangrado, ya hay químicos en todos los turnos, pero tuvimos que aprender del error, del error que costó la vida funcional de una mujer joven, una madre con tanta expectativa de poder desarrollarse como ser humano. Por eso la omisión de la nota en el expediente clínico, en el numeral 5.1 se dice que el médico está obligado a realizar la nota médica diaria y resúmenes clínicos cuando sea necesario, cuando tenemos estancia de más de cinco días en nuestros hospitales y créanme que las supervisiones que realicemos en el estado, en este caso, habemos supervisores en cada estado del instituto, el 45% realiza omisión de la nota médica diaria y si está la nota médica diaria no está por turno, está en un solo turno y si está la nota no está firmada y ni está la matrícula. Y ustedes saben que un documento debe estar lleno correctamente para ser válido ante un juez y poder ser defendibles como médicos. Y tampoco tenemos consentimientos informados, entonces en qué momento podemos defender nuestro actor médico si estamos siendo omisos. La mayor parte tenemos médicos becarios internos o residentes donde el médico de base no valida esa nota, ni la firma ni valida lo que está escrito. Y si un médico en formación hace la nota médica y no es validada, no es cotejada por el médico de base y escribe errores, pues así se va al expediente clínico. Y si es un caso médico, legal, jurídico, pues imagínense las cosas garrafales. Hemos encontrado con el copia-pega de las TICs ahora hombres embarazados, mujeres con próstata. Créanme, no están revisando esa historia clínica y realmente el médico en formación no es el obligado de hacer la nota médica, lo es el médico de base. No hay firmas de consentimientos ni de testigos y no hay nota médica diaria. Existen en los fines de semana omisión desde sábado y domingo de notas médicas. Y si es una paciente con una patología urgente como fue esta, ¿cómo vamos a defender en tres días donde no supimos qué hizo el médico? Señores, pues esto es directo a un caso indefendible. Vamos a armar un caso, teoría del caso, pero la contraparte nos los va a debordar. Entonces, esto es importante que estemos conscientes, que no seamos en anarquía total, en plasmar el orden, el método de la historia clínica para hacer un expediente clínico concreto, correcto, elaborado en tiempo real y forma de lo que están ocurriendo en los momentos. Sabemos que en un estado crítico no podemos hacer el expediente en forma y tiempo, en in situ, pero al terminar tenemos que plasmar todo lo que estuvimos observando como médicos. Poner esos puntos críticos. Y si vamos al final, la etimología de la palabra anarco es sin gobierno. Por eso puse el título de anarquía. Por este mismo punto, porque si somos omisos, esto nos va a dificultar el peritaje médico. Y en nuestras notas médicas estamos obligados, si no tenemos el recurso físico, no tenemos el recurso físico para una práctica segura, hay que plasmarlo y hay que exigir a nuestros jefes inmediatos la gestión para tener, para tener un, para tener una práctica segura en infraestructura médica, ya sea equipamiento médico, ya sea medicación. Los jueces se dan cuenta dónde hubo el error. Fue la infraestructura médica, fue la institución que no proporcionó los medios al equipo de salud. Fue el equipo de salud que no hizo la parte que le correspondía, hablando de quirófano, que es donde yo me desarrollo. Fue el anestesiólogo que no hizo su práctica segura. Fue el cirujano que no hizo su práctica segura. Fue la quirúrgica que no hizo su práctica segura. La enfermera circulante. O bien es la evolución clínica propia del paciente. Cada punto es revisado por el juez. Y si nosotros llenamos de estos datos cada punto que nos corresponde plasmar, pues tenemos más puntos, más herramientas para ser defendibles y simplemente llegar y decir nuestro octar, pero sin ser indiciados. Indiciados significa que somos culpables de, por omisión. En concreto, esto era, esta paciente, a pesar de 2005, ella sigue yendo a la clínica, se le dio tratamiento de psicología, los médicos fueron aprendidos durante un fin de semana, sobre todo el ginecólogo, salieron bajo fianza. El caso se concluyó sobre un infarto medular por hipovolemia sostenida que hizo un síndrome de la arteria espinal anterior. No nos debatió la contraparte de abogados porque estuvo bien documentado y la resonancia, a pesar de que fue tardía, dio el diagnóstico final. Pues la paciente quedó con su daño neurológico, con un apego y mucha ira ante la vida. En los últimos años sé que ella ya estaba desarrollándose como madre con su hija ya grande, pero pues siempre que llega al instituto, llega vociferando y diciendo que aquí no la trataron bien, que aquí fueron culpables los médicos de la condición de lo que ella ahora es. Es un caso amargo del instituto, se mejoró la infraestructura médica, pero no nos eximió que fuimos incompetentes. Eso es todo y les agradezco sus atenciones. Al licenciado Dávila y al licenciado Gil Sevilla. Muchas gracias. Quedo para sus preguntas. Muchas gracias, doctora. Súper interesante la plática y ¿qué le puedo decir? Me pareció formidable. Sobre todo, ahorita vamos a ir con las preguntas, pero algo bien, está siendo como que el común denominador, están diciendo por qué a la institución, a los directivos, no se les finca responsabilidad. Y algo bien determinante que comentó usted en su charla, doctora, fue no se deja la constancia en el expediente clínico de las carencias. Si se dejara la constancia de lo que hace falta en el expediente clínico, evidentemente se tendría que requerir la responsabilidad entre quien dejó esta situación así en las instituciones, quien no programó los insumos, no reabasteció lo necesario, pero esto se tiene que consignar en los expedientes clínicos. Por eso, y qué bueno, doctora, que nos tocó usted que diera la charla, porque nosotros también hacemos mucho hincapié en la elaboración del expediente clínico, en asentar todos los datos, pero nosotros como somos abogados, de repente el médico tiene poquita animadversión para lo que son las cuestiones legales y los abogados, pero qué bueno que en esta ocasión fue usted, una doctora, un par que les comentó la importancia del expediente clínico, que es sumamente trascendental para evitar este tipo de problemas o solventarlos, doctora. Si me permite, déjeme ir con las preguntas y respuestas, perdón, con las preguntas para que nos haga favor de. Claro. De contestarlas. Por ahí decía una pregunta que, ahora un comentario, que el expediente clínico es la perdición del médico. Sí, anarquismo total. Sabemos que nuestra formación es un método y lo dejamos de hacer por prisas, porque a mí no me va a pasar, porque le pasó a otro, pero el día que tenemos una experiencia cercana o somos nosotros mismos, creo que aprendemos de la manera más difícil, porque nos quita toda nuestra paz mental. Me ha tocado ofender a siete compañeros donde sufrí igual que ellos y donde había carencia de nota médica. Unos fueron éxitos, otros fueron no éxitos. Dice la pregunta particularmente, el expediente clínico termina condenando al médico, pero no es sencillo el expediente clínico, ¿verdad, doctora? Claro que no. Es el actuar de no poner lo que hacemos. Todo lo que tú haces está marcado en un arte médico que está vigente. Y si tú lo contemplas, por eso ahora es importante que durante nuestra nota médica no sea una nota médica narrativa, sea una nota médica de análisis, donde estemos poniendo las guías de práctica clínica o protocolos de atención integral más actualizados. Y por eso el médico está obligado a estar en constante evolución de enseñanza. Y si yo fui a un congreso y vi que en este congreso, en esta enfermedad, la guía de práctica clínica dice que dicta y debe ser así, uno lo debe poner en esa narrativa. Según la guía de práctica clínica de tal colegio europeo, norteamericano, para esta enfermedad se realiza esto y se tiene que poner en ese análisis. Lo hacíamos como residentes. ¿Por qué no lo hacemos ahora como médicos de base? Porque tenemos esa formación, simplemente la dejamos de hacer y tenemos que estar obligados a hacerlo porque es nuestro actuar médico. Y créanme que los abogados saben más de bibliografía médica, tienen la última revista, el último artículo y tenemos que debatirnos con ellos. Digo, esos son médicos, nos asombran. Simplemente ellos están haciendo su tarea porque el médico deja de hacer su tarea diaria y se tiene que plasmar en el expediente clínico. El expediente va a ser o tu perdición o tu beneficio. Y tú debes saber qué elegir. O eliges tu beneficio o tu perdición. Y yo creo que nos vamos por lo segundo que es el beneficio y es nuestra instrucción y obligación y información, poner todo. Sí, es cierto. Cuando estamos en una práctica insegura, hay que jalar a ese jefe de servicio. Hay que pedir que se gestione. Hay que hacer un oficio firmado por anestesiólogos, en este caso, donde te reciban que tú tienes una inseguridad en la práctica. Hablar con tu su director. Eso va a mejorar y va a exigir a una institución porque son normas, leyes de salud. Así es, doctora. Y en relación a eso le preguntan, ¿por qué las instituciones públicas no aparecen en la demanda por no tener banco de sangre? Claro que sí apareció. Quisieron cerrar. Yo ya no quise ahondar más en esto. Se le exigió a la institución de ese momento por indagación que se pusiera un puesto desangrado. Ahorita ya existe un puesto desangrado y solamente empezaron con un químico en turnos diurnos. Ahorita ya están todos los químicos para cualquier turno que se presente un evento obstétrico por hemorragia aguda, pues tener el demodirvado en tiempo real. Tuvo que pasar esto. Se corrigió en el tiempo de cinco años en la gestión. Fueron retardados, muy retardados. Bueno, pero al fin de cuentas lo llevaron a cabo, doctora. Tarde, pero lo hicieron. También le preguntan que cuál es su opinión sobre la judicialización o con criminalización del acto médico. Muchos médicos han sido encarcelados sin dar oportunidad de defenderse. En total desacuerdo, el médico vive para salvarle vidas. Pero señores, si no plasmamos todo el beneficio que hacemos en un paciente en una narrativa con análisis médico, no vamos a poder ser defendibles. Si no cumplimos con nuestras obligaciones de lanzar un paciente crítico, de irnos antes, de no poner el expediente, de ser omisos, no somos defendibles. Nosotros mismos nos atamos la defensa de cualquier perito. Y va a ser más difícil, va a ser más difícil el camino y más largo y desgastante. Excelente, doctora. Muchas felicitaciones. Muy la felicitan por su plática. Le preguntan si actualmente existe mayor riesgo de alteración del expediente clínico electrónico o es igual que antes. No, esa es otra de las grandes dificultades. Las nuevas generaciones están con el copia-pega en el expediente clínico electrónico. Y esto nos puede a que tengamos datos médicos erróneos. Y si no son validados, pues tenemos notas que dan risa, que dan risa. Y cualquier abogado te la destroza en el primer minuto que ve el expediente. Ya no eres defendible. Tanto el expediente clínico y el físico y el electrónico tiene que ser validado por un médico de base si tenemos residentes y médicos internos. Pero quien está obligado a hacer la nota es el médico de base. Somos nosotros. Exactamente, doctora. Y abundando, yo la recomendación que siempre les hago, como es el expediente electrónico, es más fácil que se cometan los errores por este copy-paste que usted menciona. Pero también el hecho de que se presten las claves de acceso también los deja muchas veces con, si nos puede platicar al respecto, doctora. Sí, claro. Pues pueden ahí suplantar muchas cosas, ¿no? Con este tipo de contraseñas de verdad perdidas, extraviadas o robadas o utilizadas de manera no adecuada. Por eso la institución está obligada a dar un buen sistema de expediente clínico electrónico con esos candados. Con esos candados donde tu matrícula sea específicamente como una huella digital. Y es ahí donde debemos exigir como colegios de anestesia o de cirujanos que las instituciones nos den esta, porque el expediente clínico es un dato privado de nuestro paciente y de nuestro actor médico, que no esté a la vista de todos. Sí, tenemos que mejorar esas plataformas. Que no se presten las claves, doctora, de acceso. No, claro que no son candados, son únicas. Exacto. Respecto al caso, doctora, dice que se comprobó con estudio angiográfico o con resonancia magnética el infarto medular. Con resonancia magnética. Fue lo que se solicitó. Ok. Dice. Infarto en T10. He pasado por diversas demandas en las cuales se les comentan las carencias de insumos y a pesar de eso no les pasa nada ni a la institución ni a los administrativos. Pues bueno, ahí tendríamos que analizar su caso en particular, cómo fue la demanda, los factores. Pero miren, el hecho de que tú involucres a tu jefe en un oficio, en una nota médica, de que entras con una carencia en esa nota médica, en esa narrativa, ya es un hecho donde está jalando a otro personaje y se tiene que poner en el expediente clínico. Que tenemos la carencia y aún así, por urgencia, se entra a tal derivación de tal paciente para cirugía. Se tiene que poner y se tiene que dar un consentimiento informado y se tiene que explicar al paciente de lo que se está haciendo en el momento con deficiencia, pero está primado la vida del paciente. No es el mismo caso en una cirugía lectiva. Claro que no vamos a entrar en una cirugía lectiva con una carencia y estamos con la mano en la cintura de decir no, no. No, porque no lo tengo. Y el paciente, si usted se lo explica, él va a entender, no se va a aferrar. Yo quiero que me opere. El paciente entiende. Por eso la relación médico-paciente debe ser muy íntima, muy explícita, coloquialmente dicha hacia ellos. Exactamente. Muchas gracias, doctora. Le comenta la doctora Cecilia Escobedo, el expediente condena al médico cuando no está bien llevado. La cirugía es por el paciente, la nota es por nosotros los médicos. Felicidades por su presentación, doctora. De acuerdo, doctora. Le pregunta la doctora María Cristina Guerrero si en la nota médica se puede poner lo que no se le puso, que no se le puso tal medicamento porque no había. Tiene que poner lo que compete en la guía de práctica clínica. Usted tiene que aprender a hacer su práctica en la medicina basada en evidencias. Por eso es importante que nos sigamos documentando yendo a congresos y sabemos que si este medicamento tenemos el plan A, documentarlo. Y tenemos el plan B, documentarlo en nuestro análisis médico de la nota diaria. Exactamente. Si en ese momento en el plan A yo tenía la estructura de un antibiótico, pero te dejó de aplicar, pues yo involucro y digo a mi jefe inmediato que este paciente necesita la siguiente dosis de antibiótico tal, tal, tal. El cual espero en las 12, 24 horas para su continuidad de tratamiento de antibiótico. Es un caso hipotético y estamos exigiendo y mandamos a nuestro paciente a su dirección médica y le digo a mi jefe de servicio. Si yo sabes que este paciente necesita este medicamento, necesito me lo gestiones y que no se le suspenda. Si no lo consiguen en 48 horas, que es el deber del administrativo, siempre todo pendiente debe de resolverse en el turno donde se solicita máximo al siguiente turno. No debe pasar más de tres turnos en lineamientos del IMSS, pero sabemos que esta no es la realidad. Pero si yo como médico no lo plasmé, que ya mi jefe le avisé en un turno, en otro turno y no me lo solucionó, pues yo estoy siendo miso. Tengo que involucrar que yo ya a mi jefe lo incluí y le estoy avisando que me faltó esta hora, al siguiente día, 48 horas, y que inicio el plan B debido a que no lo tengo. Pero tengo que involucrar que yo ya informé a mi jefe inmediato y eso es una nota de valor ante un juez. Recuerden que el juez debe actuar si fue la infraestructura física en la institución y en este caso la institución no está manejada más por el inmueble médico, sino por jefes de servicio. Tenemos que involucrar nuestros jefes de servicio. Sí, así de sencillo, porque ellos son los gestores de salud. Ellos nos tienen que dar todo para poder trabajar, pero si no lo plasmamos, ellos van a salir sin ningún daño, sin ningún problema. Excelente, doctora. Dice el doctor Anueldo Valenzuela, si hubo alguna sanciona administrativa en este u otro caso por no cumplir la norma oficial mexicana del expediente clínico. No, no, no hubo, pero qué más quieres que por una nota omisa que no te puedan defender y estás yendo a firmar cada semana a un juzgado porque no se te pudo defender. Yo creo que eso es lo peor, no tienes paz mental. La doctora Valenzuela dice qué pasa con la parte directiva administrativa que están enterados de los faltantes de los recursos y oficios y no se mejora nada. Cuando ya está evidenciado, sí, disculpa. Perdón, doctora, adelante, adelante. Sí, sí, perdón. Cuando ya está inmiscuida en una nota y que es repetitivo, hay sanción para el administrativo. Claro que sí. La cuestión es señalarlo, ¿verdad, doctora? El problema es que no se deja acertar. Claro, señalarlo. No lo dejamos. Dice, le pregunta el doctor Juan Eduardo Alverdi, ¿en dónde se puede tomar un curso para ser perito médico? He tomado varios cursos de los que ofrece la asociación y solo dicen que entregarán credenciales. ¿En qué otros lugares se puede tomar el curso? Bueno, en los congresos, casi siempre en los congresos de tu especialidad, están las sociedades para peritaje y sobre todo yo aprendí por necesidad. Aprendí por necesidad, no soy perito formado de ninguna manera, pero me metí a cursos en línea y presenciales para poder entender la ley jurídica, el actuar médico, cómo se vive un juzgado. Y los abogados, los abogados son nuestros maestros. Sí, si nos permiten abundar en la respuesta, no hay, hay especialidades que es como cualquier otra área de la medicina, la especialidad en medicina legal y forense, este, no hay como tal un curso avalado o una especialidad en, como peritos. Como dice, acérquense a las asociaciones, a las agrupaciones, les entregan su constancia de participación y dependiendo de la asociación, pues son puntos curriculares que le, que les, que les abonan pues a su especialización. Bueno, voy a aprovechar el gol, el licenciado Abraham, este, tiene colaboración con muchas asociaciones y regularmente él da estos cursos de peritos, solicítanlas a sus agrupaciones médicas, a sus asociaciones. Y, este, es para la formación, les digo, propiamente no es un, no es una especialidad en perito. La, la especialidad es medicina legal o medicina forense y eso no quiere decir que ya los hicieron peritos para todo. El perito es el que tiene conocimientos especializados en cierta rama de la medicina. En este caso, la doctora es un excelente perito en el punto de vista de la medicina y la, la anestesiología. Así es. Sí, doctora. Ese punto, qué bueno que lo menciona, mira, porque casi siempre en los juzgados, los médicos son médicos legistas, lo que están en la contraparte contra el especialista que es un perito. Ningún especialista nos damos como formación, vamos aprendiendo a través de cursos y de vivencias. Pero el médico legista es un médico general con especialidad en medicina legal que no sabe la especialidad, no va a dominar todas las especialidades. Ahí le tenemos una ventaja. Entonces, sí, realmente, por eso los colegios deben tener sus peritos. Cada colegio de cada especialidad debe tener uno o dos peritos para defender a compañeros y estar, tener esa agenda de peritos en los colegios de cada estado. Tener una agenda de esos peritos de anestesia, de cirugía, de otorrino, pues para estar defendiendo y estar en las situaciones como, como en ese caso, vamos a decir, médica legal, que he trabajado con ellos a través de mucho tiempo, desde el 2004, y que el primer trabajo en fruto que tuvimos fue de éxito, después de ocho años fue éxito. Pero bueno, eso será otra historia si nos vuelven a invitar, que son historias de terror médico y que realmente son tragos muy amargos, para tanto para el abogado y el equipo que somos como médicos, hacemos sinergia con ellos, y realmente es frustrante cuando vemos que se nos escapa, se nos escapa ese éxito, o que estamos a punto de perder y volvemos a replantear, a replantear, perdón, a replantear la teoría para poder ganar tiempo, porque a veces los expedientes están muy incompletos. Entonces, créanme que, que vi una pregunta ahí que hice del arbitraje médico, sí, sí sirve el arbitraje médico, porque nos da un contexto preliminar de lo que el paciente está pidiendo, y tú vas a ver por qué línea se va a ir, y en esa instancia tú puedes llegar a conveniar con el paciente, o ya sabes que en ese momento, por dónde se va a ir la ruta crítica de ese caso médico legal, y tú ya te vas a preparar. Sí, sí es importante acudir a la, a la Junta de Arbitraje Médico. Excelente, doctora, dice la Navarro Montelongo, pregunta, ¿cómo se hace una nota médica donde tu director te solicita, hagas nota de alta voluntaria cuando un especialista no se presenta a valorar a dicho paciente? Los especialistas no quieren entrar a valorar pacientes COVID, ¿cómo puedes defenderte si un paciente llega a demandar? Ah, ok, si un interconsultante no quiere dar la nota, no entendí ahí, es un paciente que está en COVID, es un médico general de soporte, y necesita la operación de un especialista. Solicitan, le hagan, creo, entiendo que es un médico general de soporte como lo, lo maneja, doctora, y le pidan que él haga la nota de alta voluntaria porque no la quiere ser el médico especialista. ¿Cómo se pueden defender ante esto, proteger? Ah, ahí, inmediatamente con tu subdirector médico, quien es el paciente en el turno y que se exigna la nota voluntaria, la tiene que hacer el médico tratante de ese momento. Si el médico tratante ya fue las dos de la tarde y se fue, tiene que ser el subdirector del turno que enlazó ese problema administrativo. En representación del médico tratante. Dice el doctor Trapero, trabajo en una institución con muchas carencias, si no hay sangre, no hay cesárea, traslada otra unidad. Pues sí, si es una, si es una paciente no eri, o sea, que está en riesgo de moro y mortalidad, y que no tenemos el equipo de respuesta inmediata, creo que lo más factible es un traslado seguro, porque no la vas a arriesgar. Es lo que comentaba, doctora, la medicina de medios, no de resultados. ¿Cuáles son los resultados? La medicina de medios, yo no estoy obligado a que el paciente se restablezca. Yo estoy obligado a proporcionarle todo lo que tenga. Seguridad. Entonces, si no la tengo, tengo que ofrecerle otro nivel de atención. Y si está en condiciones, pues tengo que trasladarlo. Así es. En un traslado seguro enlazado, el plan B. Dice Leonardo Andújar, la medicina basada en evidencia no sustituye los protocolos. Bueno, es que es una sinergia. Los protocolos de ahí surgen, de la medicina basada en evidencia surgen todos los protocolos de atención y de práctica clínica. Es un contexto. Son eslabones. Es la literatura científica que rige en un momento dado para el actual médico. Sí, dice, es una pregunta un poquito del doctor López, un poquito amplia. Dice que ha tenido la oportunidad de escuchar muchas historias clínicas obstétricas y pasa lo mismo en todas las instituciones oficiales. También ha revisado expedientes por demanda. Sin ningún expediente cubre ni siquiera el 50% de la NOM. He presentado varias conferencias de expediente clínico y sabe que el daño mayor que he observado es un mal uso al expediente electrónico. Entonces, ¿qué hacemos? Seguimos formando médicos generales y especialistas y no hay cambio. Yo creo que tiene mucho que ver con la actitud de cada médico cuando se alquila para trabajar en una institución, así lo dice el médico, y no sabe lo que sucede y se convierte en una parte de la institución. Y este caso es responsabilidad del director y todas las cadenas de mando, no solo quien realiza el acto médico. Así es, como jefe de servicio, estás obligado a dar el puesto de un médico de recién ingreso, donde tienes que decirle cuáles son los lineamientos de X institución y que por esta ruta y camino él se va a normar. Y es parte del jefe de servicio, su director, que sigan esa ruta, porque esa ruta nos lleva a un protocolo de seguridad. Y sí, tenemos que estar evaluando que nuestros operativos estén en esta ruta, pero también proporcionarles todo para que caminen en esta ruta. Así es. Dice, le preguntan comentarios y el doctor Andújar dice que hay responsabilidad compartida. La doctora Cristina Guerrero pregunta que si tendría que ser un memorándum donde solicita el insumo. Sí, claro, no es memorándum, es un oficio, siempre un oficio con fecha de tiempo y espacio, mi persona y firmado por varios colegas, donde dice que carecemos para nuestra práctica segura, tal, 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 con clave para este tipo de patologías recibido por tu jefe de servicio y a tu sindicato. Dice el doctor Valderrama, ¿qué pasa si esto sucede en una clínica o sanatorio pequeño? ¿Qué se puede hacer? Estamos obligados a plasmar todo en el expediente y obviamente si tú tienes una práctica privada, tienes que ir a elegir la mejor institución privada donde te proporcionen una práctica segura. Porque no nos vamos y tú tienes que elegir con quién trabajar afuera porque es donde vienen los grandes errores y catástrofes. Todavía la institución pública es más defendible, tenemos un poquito más de recurso. Hay hospitales donde carecen y se trabaja de manera insegura. Yo creo que ahí sí es decisión de cada médico y cada equipo de salud de dar seguridad al paciente y sobre todo trabajar con nuestra coronaria estable. Yo creo que sería un error, ¿no? Irnos a un lugar donde no tenemos lo suficiente para dar una cirugía, una cesárea, un legrado. Muy bien, doctora. Dice, le pregunta al doctor Jiménez Franco que el conscientimiento informado que tanto peso puede tener en la defensa del médico. Definitivo, porque ahí tú estás dando una narrativa de una decisión compartida y explicación de una patología a un paciente y a un familiar. Por eso es importante que se haya llenado correctamente con fecha, hora, firmas, nombre de médico, nombre de testigos y de paciente cuando él puede firmar. O en este caso, representante legal. Sí, sí tiene mucho peso el consentimiento. Desde el momento que hay un actor médico y hubo un problema y no hay consentimiento, ya llevas el 50% de perder. Ok. O de batallar. Otra pregunta relacionada. Dice, no evita la condena al consentimiento informado. También quiero abundar, doctora. También hizo un comentario bien interesante usted al inicio de la charla. Es respetarle los derechos al paciente que tiene el derecho a la información y a la autodeterminación y definitivamente a la cuestión de la privacidad. Entonces, evidentemente, en no elaborar este documento estaríamos lesionando directamente estos derechos del paciente. Entonces, es bien importante que se hagan estos documentos. Si bien no está tanto una, no existe como una excluyente responsabilidad, como dice, es mostrarle al juzgador que existe una responsabilidad compartida porque usted está explicando unos riesgos y el paciente los está asumiendo también. Entonces, sí son, pero cuando estén bien elaborados y cumpliendo las requisitos que nos marca la norma, doctora. Así es. Otro punto que me gustaría decirles, miren, cuando hay en la esfera de quirófano, cuando el juez quiere buscar y buscar y encuentra, va a ver, a ver, dime las horas y registros de enfermería, si coinciden con las del médico y el cirujano. En el momento que hay discrepancia de horas y minutos en el equipo de salud, ya no somos defendibles. Por eso tenemos que elaborar horas y registros a la par, al unísono. Por eso es importante que tengamos siempre un reloj y estemos haciendo la meta 4 de seguridad internacional, el paciente correcto, la cirugía correcta en el tiempo correcto, con el instrumental correcto. Verificar, hacer esa verificación y pongamos la misma hora de inicio de cada fase perioperatoria. Estoy hablando en el contexto de quirófano. Excelente, doctora. Doctora, muchas preguntas, muchas felicitaciones, muchos agradecimientos. Ya la cuestión del tiempo ya nos está comiendo. Sí, entiendo. Una, palabras finales para la comunidad médica, doctora, para el mejor público que son los profesionales de la salud. Pues, agradecida por la participación de los panelistas y es frustrante ver llorar a un compañero. Es frustrante ver caer al compañero y su familia. Es frustrante no dormir para ver cómo lo vamos a ayudar. Pero eso se pudo haber solucionado en plasmar lo que hacemos todos los días en el momento, que es la nota médica. Una nota médica basada en evidencia, en una guía de práctica clínica y en un análisis médico, no descriptivo. Eso sí es descriptivo en la historia clínica, pero una nota médica debe ser un análisis deductivo. Eso es lo que quiero que se lleven a casa. Cinco minutos para hacer una nota, no más, no menos. Nos salva un dolor de cabeza a nosotros y a nuestra familia. Que tengan excelente noche y gracias, América Center. Muchas gracias, doctora. Hay una felicitación muy especial y un saludo al licenciado Gildardo Cepeda, nuestro director. Claro, ha trabajado con él. Nos lo saluda, por favor. Sí, con mucho gusto, doctora. Muchas gracias por la participación. Muy excelente su narrativa, doctora. Excelente la plática. Muy ilustrativa, de mucho interés. Gracias a la doctora Isabel Alemán Vargas por habernos compartido esta amable... Sus conocimientos, doctora. Si me permite, voy a despedir el programa del día de hoy. Gracias a todos los que nos acompañaron. Gracias a todos los que nos acompañan del interior de la República. A los que nos acompañan del Centro y Sudamérica. Y de Estados Unidos también nos han llegado comentarios. Muchas gracias, muy amable, por haberse conectado. Hay muchas preguntas que dónde pueden consultar estas charlas. Y esto se me pasó, decírselos al inicio. Por favor, síganos en nuestras redes sociales, que estamos como Médica Legal Center. Nos pueden ver en Instagram, Facebook y Twitter. Ahí pueden ver las repeticiones. También en nuestro canal de YouTube nos buscan como Médica Legal Center. Y ahí pueden ver todas las repeticiones de todas las charlas que se han impartido en este webinario. Como saben, durante la pandemia, el mero apujado a la pandemia, estuvimos transmitiendo todos los días. Ya en este nuevo formato, únicamente estamos los lunes con la teoría del caso, los miércoles con las masterclass. Y por ahí, de repente, licenciado Abraham sigue subiendo su podcast a Spotify. Escúchenlo en la sala de espera. Muchas gracias a la plataforma de Yo Soy Médico 17, que nos permitió la transmisión en vivo por su Facebook Live, para que estas pláticas lleguen a más profesionales de la salud. Como saben, Médica Legal Center siempre comprometido con la seguridad jurídica de todos los profesionales de la salud. Muchas gracias, doctora. Síganse cuidando. Estamos con ustedes. Buenas noches. Buenas noches.